Esi, mi amor, ya llegué Rubi, ¿qué estás haciendo? Leo, ayúdame, que me quede aturada, por favor, ayúdame ¿Quieres que te ayude? Sí, 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 que no cojo el control Ya, dame un ratito Leo, ¿qué estás haciendo? Shh, tranquila, tranquila, que esto te va a gustar No, 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 déjame Sí, 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 tranquila, tranquila Solamente déjamelo a mí No, 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 déjame Leo ¿Qué tal? Te está gustando, ¿verdad? ¿Qué hacen? Nada, mi amor, no Nada, amor ¿Y tú qué haces así? Es que estaba aquí en el... Es que vine a buscar el control que está debajo de la cama Sí, se quedó debajo de la cama y no lo pudo alcanzar Leo, ¿por qué no le pudiste ayudar? Mi amor, yo recién acabo de llegar, incluso eso le iba a hacer, le iba a ayudar Pero entonces anda a buscar la escoba y con la escoba puedes sacar el control Y tú, ¿crees que te ves lindas en esa posición que estás? No Tengo un poco más de precaución Rubí Necesito hablar contigo Dime, mamá Tengo un mal pensamiento Sobre lo de ayer Lo que vi Así como estabas Cómo salió Leo La verdad no me pareció bien Esas cosas Mamá, pero si yo solamente estaba buscando algo debajo de la cama Sí, pero no te diste cuenta cómo estabas Yo no le veo nada de malo Usted se está haciendo ideas en la cabeza, cosas que no son Mira, mamá A ver, Rubí No me digas mamá Sabes muy bien que yo no soy tu madre El hecho de que yo te haya criado No quiere decir que sea tu madre Ya, lo que sí te pido, por favor, es que seas un poquito más respetuoso Pero me extraña que usted ahora no quiera que le diga mamá Usted sabe perfectamente que yo desde pequeña siempre le he dicho eso Así Otra cosa ¿Usted cree que habiendo tantos hombres en el mundo yo me voy a meter con su marido? ¿Usted cree que usted me ha dado esas enseñanzas? La verdad ya no me importa nada Lo único que sí te pido es que no me quiero encontrar con una sorpresita Tú sabes que yo te aprecio mucho Pero eso no quiere decir que te dejes hacer todo lo que a ti te dé la gana No te vas a llevar con nada Yo con Leo no pretendo absolutamente nada, tener nada con él Yo no lo tengo, no lo veo con esos ojos Bueno, ya, está bien Ay mamá, ya Deja esos malos pensamientos Mira, más bien te quiero comentar que estoy conociendo a un chico Ey Rubí Ven, pésame la toalla, por favor La toalla Ay, ay, ay Bañate bien ¿A quién le dices bañate bien? Escuchó mal mamá Yo no dije eso en ningún momento Yo te estoy escuchando Rubí No Yo lo que hice fue pasarle la toalla a Leo ¿Y con qué derecho tú le pasas la toalla a mi marido? Solamente le hice el favor, le pase la toalla y ya Yo soy su esposa Y tenías que haberme llamado a mí Pero si yo estaba barriendo y estaba más cerca Yo no sé últimamente que tú solamente te la pasas metida en el cuarto ¿Qué solamente en el cuarto? Yo no puedo hacer nada en su cuarto porque de todo lo que yo hago a usted le parece mal Yo simplemente estoy barriendo y escucharle o decir que le pasen la toalla y le hice el favor Yo no, ni lo vi, o sea, yo simplemente le pasé la toalla y ya Más bien ya estoy saliendo del cuarto Yo no sé por qué, de verdad, por qué Daniel tuvo que haberte traído de pequeña Porque esa responsabilidad no se la dejó a su madre Ella era la que tenía que haberte cuidado Bueno, pero les recuerdo que ese Daniel, ese señor, que en paz descanse, era mi papá Y por ende, esta casa también me pertenece a mí Así que me voy a tener que soportar porque mi mamá no me quiere Bueno, bueno, ya, ya Ceci, yo pienso que aquí la culpable eres tú Y no que sea pájaro de mal agüero, pero imagínate Le doblas la edad Cuando tú tengas 60 y el 30, ¿qué vas a hacer ahí? Sí, Nicole, pero la verdad es que yo no creo que Leo me vaya a hacer eso Además, yo sé que él me ama y nosotros somos muy felices Aquí la verdad que la que siento que me está quitando la felicidad es Rubí Rubí, Rubí, es que en todas partes está metida ella, en todas partes Pero no te confíes, a los hombres no hay que ponerle un altar Todos son iguales, de lo peor Pero ñañita, lo que pasa es que yo siento que Rubí Rubí es la que me está haciendo la vida de cuadrito, te lo juro Yo tengo ya nueve meses con Leo Y yo siento, no sé, que ella está donde sea Y como se viste toda con ropa chiquita Yo siento como que, no sé, yo creo que como que me quiere quitar a Leo Y ya, pues dile que se vaya, pues Es que no la puedo echar de la casa El cincuensa de Daniel, ese que en paz descanse, nos dejó esta casa Yo lo único que no quiero es que se meta en nuestras vidas Ay, mi amor Te amo mucho, 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 muchísimo Muchísimas Tadá Leo, 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 oye Te amo mucho, 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 mucho Oye, ¿tú crees que no estoy escuchando todo lo que le estás diciendo a mi marido? No, 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 de verdad que es sin vergüenza Todavía tienes el descaro de entrar a mi cuarto cuando mi marido está acostado conmigo Y lo a llamar y decirle, estoy sin calcio Ven, hazme de puta, eres una descarada Es que he estado sin calcio, todavía ando sin calcio, quiere ver Eres una cica ¿Y por qué yo le tengo que dar respeto a usted? Cuando usted y yo no somos nada Ah, ahora te das cuenta que no somos nada, ¿verdad? Que no eres mi hija ni yo soy tu madre Pues ahora mismo te me largas de mi casa Mira, me voy bajando a la voz, me la baja Y usted es la que se tiene que largar de esta casa Porque esta casa también me pertenece a mí Por algo soy la esposa Fui la esposa de ese también De tu padre Y la aguanté tantos años Bueno, pero a mí no me importa Yo soy la hija y esta casa la construyó él Y la hizo él para mí Que usted vino, se aprovechó Y solamente lo que hizo por interés es otra cosa Pero esta casa me pertenece Y si no le gusta, entonces nos vamos por abogados Pues es mi casa y siempre lo va a hacer No me interesa Aquí se tiene que ir usted No, no, yo creo que el que se tiene que ir a esta casa soy yo Por mi culpa está en p*** No, mi amor, usted se queda conmigo ¿Te quedas conmigo? Porque yo soy tu esposa A ver, ustedes dos no se han casado A ver, bueno, bueno Entonces me quedo con las dos Ah, ¿te vas a quedar con las dos? Pues yo prefiero irme y se queda con la casa Ya, me la... Bueno, mejor Aquí no le hace falta nada La p***a Bueno, no le hace falta nada